¿Qué voy a recomendarles esta aplicación antes de comenzar el video? Es para ganar dinero gratis y también tarjetas de Google Play Por aquí tenemos las tarjetas de Google Play, es súper sencillo juntar 50 dólares Aquí tenemos el dinero de Paypal, escogen aquí su país ¿Y cómo hacemos para ganar este dinero? Nada más lo que tenemos que hacer es darle al cubito aquí y vamos recolectando dinero También podemos jugar en esta parte donde está el mando, podemos jugar todos estos jueguitos Luego más abajo, por acá, está lo más fuerte, esto te da más dinero Para comenzar tienes que invitar a un amigo que te va a aparecer el código acá ¿Ves? Donde dice invitación code, se lo pasas y él va a ganar 300 monedas Para recibir los premios tenemos que enviar un correo, le damos aquí al icono este Y aquí donde dice contact use, les enviamos un correo, un email Si queremos ver cuánto hemos ganado, pues le damos acá Y básicamente es eso, ganamos dinero dándole al cubo este O yéndonos aquí a los juegos y viendo videos y anuncios Espero que les sirva esta aplicación, se los dejo en la descripción Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Vamos a hacer unas cuantas cosillas hermosas Pero antes que nada, quiero que se suscriban a mi canal secundario Y activen las notificaciones también de este y del otro Y me sigan en mis redes sociales, eh Gracias a todos por suscribirse A los nuevos miembros que están llegando Y nada Voy a tener que sacar esta cosa de los huevos estos raros A ver, ¿con qué los sacamos? Vamos a sacarlo con esto O creo que sí tenía un pico, ¿no? Ah, sí, ok Es que estas cosas creo que son de Emi Entonces no las voy a tocar hasta que ya entre Eh, señorito, los vamos a quitar porque los huevos ya están podridos Alguien por ahí me dijo que tenía que quitar esta cruz Porque, bueno, los huevitos ya estaban muriendo y eso ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Ay, ya llegó mi chula, pero no está aquí adentro, está conmigo ¡Hola! ¿Por qué hay una cruz adentro de mi casa? No sé, o sea, ¿se murió la tortuga o se la llevó Herbem? Y dejó esto ¿Pero por qué en forma de cruz? No sé Entonces ¡O sea que esos van a ser tortugas! No, me dijeron que no nacen aquí, tienen que estar en arena Pero al quitarlos Ay, no, yo los quiero No, al quitarlos ¿Y cómo que quieres una tortuga satánica? No, pero qué bonitas Sí, pero la tortuga que teníamos aquí desapareció y dejó sus huevos Pero, pero, tienen que estar en arena ¿Pero cómo los quitas? Pues, no, la verdad no sé Porque si quito esto, mira Voy a quitar esta parte de acá Supuestamente ahí hay arena abajo, ¿no? No caen No tienen gravedad Si tuvieran gravedad, se caen ahí Pero, ¿ves que tiene estas cositas? Ajá Va, esto quiere decir que ya se pudrieron Entonces ya no sirven Lo que me dijo una suscriptora, creo Suscriptor ¡Saludos! O sea, que hasta esos huevos se echan a perder O sea, no manches ¿Qué le pasó a mi casa? Mira, vamos a hacer un acuario Solo voy a poner las cosas aquí Mira Arruina mi casa ¿O quieres el acuario afuera? Mejor afuera, ¿no? Sí, eso no es por un acuario Ah, vale ¿Qué vas a poner ahí? A ver Es la sala de cofres Mira, ¿de dónde quieres el acuario? Enfrente ¿Aquí? Sí Oye, ¿y si lo hago aquí? Pues eso ¿Para qué quieres un acuario si tienes todo un lago? No, lo que pasa es que se mira chulo, pues Estás de loca ¡Ya sé! Lo voy a poner aquí ¿Lo vas a llenar de agua? Sí Ya verás Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Es que resulta que bien internet ¿Cómo hacer un acuario bien chulo? Oye Tengo una idea ¿Qué? Puedes poner cristal Y hacer como una cajita de cristal Adentro del agua Ah, no La cosa es que se vea ¿Por eso? No, o sea que se vea así Arriba peces Entonces pasas tú y están los peces No sé si me voy a entender Mmm Estoy bien loca A ver Vamos a quitar un poquito de aquí de arena Porque necesito más ¿Y por qué no quitas de enfrente? Digo Eh, no Porque ahí enfrente lo voy a poner ¿Pero por qué destruyes mi isla? No estoy destruyendo tu isla Es nuestra isla No me importa Es mi isla Ah, es tu isla Mira Si tú estás ahí nada más de huésped ¿Y dónde voy a vivir? Pues enfrente ¿Enfrente de dónde? Pues en la casa enfrente Esa casa yo la hice ¿Qué? ¿Casa enfrente? No sé Una casa de perro Que te voy a hacer enfrente Ay, mira qué malo ¿Por qué enfrente de la casa? No Porque se mira chulo No Se va a ver horrible Mira Mira, si haces eso Entonces Manuel lo voy a quitar yo Ah, lo vas a quitar tú Y entonces mi acuario ¿Dónde lo hacemos el acuario? A ver, comentenme Comentenme dónde lo hacemos Arriba de la casa Ah, de hecho Tenemos que checar Lo que sería tú Mira Los Te quedaste un par de días solo A ver Hiciste lo que se te pegó la gana Chicos, estaba enfermo De la espalda Y creo que ya unos días se enteraron O otros tal De pronto no Estoy todavía medio malillo Y eso Y Yo entendí que medio manquillo No, medio malo Ves que tenía un dolor de la espalda Y no me podía ni agachar Y no podía dormir No podía hacer nada Estaba súper mal Y lo que pasa es que tenía que El Hay un como Un como No sé, un como huesito blando Del De la De la columna, ¿no? Y ese estaba inflamado Entonces si no me cuido Ahí sí Pues me lleva Me lleva la bruja ¿Cuál bruja? La que te lleva A los dolores intensos Y a la operación ¿Sabes qué? Soy un Steve Estoy perdida Estoy perdida Te fíjate a mí Segura ¿Dónde andas? Voy a ir a hacer más cristal Y luego de eso De reparar el techo Ah, te iba a decir algo Mira, chula ¿Qué? Allá arriba No se había renderizado bien Y hay una como Como base, ¿ves? Como de tierra Uy, de veras Lo que vamos a hacer Es bastante cristalito A ver si podemos Tú agarraste ¿Quién rompió? Mi puente Bebé No sé quién lo rompió Mira, soy un asqueroso Steve Perdiste tu skin Se te buggeó Sí Ay, Dios mío Dame mi madera Es mío A ver Necesito un poco de arena Tú Ah, que es 60 Ya te diste cuenta Que tú traes todos Mis materiales Eh, no Ya me los gasté De hecho Rana asquerosa Tú traes mis Mis de estos ¿Mis qué? Aquí están todos Mira Toda mi hacha Y todo eso Aquí, ahí está Es mía No, ahí está Solo mi cristal Dame Ah, no Lo voy a comprar Para reparar mi caja Que tú destruiste Mira, yo te voy a decir Dónde vamos a reparar Ay, me vienes a decir Que aquí están mis materiales Y solo está mi hacha Mi espada Y todo eso Pues que querías Que sobreviviera Con puro Puro palito ahí Pero si las tengo aquí Pero esas son mías No, esas son mías Las tuyas están abajo Son mías ¿Segura? Es que tú traes son mías Porque entré una vez Con tu cuenta Ah, sí, cierto Toma Toma Ya no reneguemos nada Toma, toma, toma Toma Ay, chicos Yo no sé Pero yo pienso Que le voy a meter Un guamazo a Keon ¿Por qué? Porque estás haciendo Una escalera de tierra No Porque es para subirnos Arriba y reparar Mira, súbete Súbete Ahí te dejé Donde está el cristal Al ladito Reparas Yo no sé Por qué Los Spittirus Tienen algo Contra mi casa O sea Mi arquitectura Es hermosa Tu arquitectura Es hermosa Sí quiero un acuario O sea Sí quiero un acuario ¿Por qué quieres un acuario? ¿Por qué es chulo? No, nada más por eso Sí, porque se mira bien Se mira hermoso Bebé, de ese lado ¿No reparaste? No entiendo tu lógica Pero bueno Aquí ya Si quieres reparo yo Ve a reparar El otro ladito O sea Ya que voy a terminar ¿Me mandas al otro lado? Ve Ve a terminar Al otro lado Oye Ay, ay Ay, aguas Un esqueleto Espérate ¿Qué? No, pero Un esqueleto Salió un esqueleto Hay un letrero aquí ¿Qué dice? Letrero ¿Dónde? Hay un esqueleto afuera De esos feos, tú De hielo No sé cómo se spawneó O sea ¿What? Sí, hay uno afuera Dice ¿Qué dice? ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un esqueleto De hielo ¿Ves que te dije Que había aparecido uno? ¿Ves que me está aventando cosas? ¿Sí? Au Au, te dio No No Le sobo Uy, no Ay, me caigo Son dos No, no, no Son dos Son dos Son dos Son dos No, yo no me bajo Bebé, ¿qué dice el cartel? ¿Qué dice el cartel? Like you Girlfriend Eso sería como Like es gustar Creo, ¿no? ¿Me gusta tu novia? O sea Like Like es gustar, ¿no? Y your Es tú Sí Me gusta tu novia Au Me gusta tu novia Pero, ¿de quién está hablando? ¿De ti o de mí o de quién? Ay, sí Tú eres mi novia No, obviamente Obviamente Me estoy haciendo El tonto, ¿no? Sí, ya vi Ya vi Ya vi O sea que Herroin Le gusta a mi novia What? Oye Tienes un No, no, no Cielo, tienes un fan Un poquito agresivo Pues no sé Cómo sea él Pero Lo que sí es muy Muy feo Muy misterioso Ay, gracias por ayudarme No podía entrar Tienes un fan Se llama Herroin Ya lo vi Y dice que le gustas No es como que el fan Que quisiera tener Pero gracias O podría ser Notchfren Que hizo Destruiste los huevitos Bueno, ya lo iba a ser yo Destruyelos si quieres Lo hice sin querer Te lo juro Golpealos, mira Haz así Y se destruyen Es que No, es sin querer Te lo juro Es que No pudo controlar esto Está intentando poner Te sale mucho esqueleto De ese lado, ¿no? Sí, no sé por qué ¿Sabes qué? Vamos a dejar Creo que ya está reparado El techo, ¿no? Vamos a quitar ese cartel I like your girlfriend Mmm, Dios mío ¿Crees que Herroin Te quiere hacer algo? Mmm... Y quiere hacer su novia ¿Crees que sea... Es como la historia Es como la historia Esa de Frankenstein, ¿no? De que se quería llevar A la princesa Y la quería hacer su novia Y eso Quítalo, si quieres Uy, sí Pero no mide mi fuerza En el celular Bueno, quitemos los huevos Ya está No van a nacer Eso me lo confirmaron Ayer el FBI Hay mucho esqueleto Fuera, no me gusta Oye, tú La casa se está volviendo Muy peligrosa No sé Hay mucho esqueleto Mira Aquí hay otro, compa Muérete Ay, Dios mío ¿Cielo tienes un arco? Es que hay muchos compas Aquí que me están Disparando No, soy más pobre que tú Cocinado Y tengo lentitud Estos compas dan lentitud ¿Pero cómo es que salen aquí? Solo hay flechas Pero ¿Dónde salen tantos monos, eh? Es lo que digo yo ¿Dónde salen tantos monos? De tu corazón No es cierto, no sé Cielo, lo que sí vamos a hacer Me estaban diciendo De hacer una iglesia No Para ir a refugiarnos O algo así, no sé No No, ¿qué? No ¿Que no quieres? ¿O te da miedo? ¿O qué? No ¿No qué? No quiero ¿Que no quieres? Vale, Cielito ¿Puedes venir aquí? Porque no entiendo ¿Por qué están saliendo Muchos monitos de estos? Pues ya pasa Ya, y no hay nada, ¿no? No Ay, mira, salió otro ¿What? Espérate, vamos a notarlo ¿Me vienes a hablar a mí? Que venga para acá Si yo no puedo defenderme No, yo te voy a defender Obviamente Pero ayúdame Aguas, aguas Ahí viene otro Otro Liga de estos ¿Por qué salen muchos? ¿En serio? ¿What? Están llenando mi casa De flechas Oigan Al menos recójanlas Hello Ven acá ¿Qué? ¿Tú ves esto? ¿Qué veo? Mira, salen unas como cositas Mira, aquí está la antorcha Aquí está la antorcha Sí las veo La voy a quitar Oh, siguen saliendo Hay como fuego abajo, ¿no? Espérate, voy a poner A ver, pica eso Pica eso Salió otro vagabundo de estos Hay algo ahí abajo Que llama a estos monos Ya no las veo Ya, ahí están Mira, debajo tuyo Ahí se ve ¿Qué es eso? Ah, lol ¿Qué es esta cosa aquí? No sé Lo rompemos Le ponemos Pues yo digo, ¿no? Porque si no van a seguir Spawneando Pero lo que me preocupa Es cómo llegó ahí A ver, no entiendo O sea Lo puso Heron Como un regalo O algo así Para que lo aceptes Sí, gracias Por mandar a quien me mate No sé Él es así Digo Te está matando un mono ¡Pues ayúdame! ¡Ay, mira! Otro tridente Nos estamos forrando de tridente Es que bien Yo quiero el mío ¿Era tuyo o...? No era mío Es que me dio uno El mono ese No, uno es mío Mira cielo Te quiere hasta ligar el Heron Voy a tener mucho cuidado Que me dieran un cofre de diamantes Pues todavía Pero... ¿Un Spawn? Pues no sé Él es raro No sé si es un fantasma Si es... Un hacker No tengo entendido Porque para mí Son las dos cosas, ¿eh? Son las dos Bueno, chicos Vamos a dejar este video por aquí Con mi novia Stevie Tiene el skin ¡Qué asco! ¡Cállate! Tiene el skin buggeado y eso Pero no se olviden de suscribirse Activar las notificaciones Seguirnos en nuestras redes sociales Y suscribirse al canal secundario Porque vamos a empezar a subir videos Ahí Tengo Herobrine Estás feo Voy a ver cómo subo Varios videos Y me voy a cuidar la espalda No sé Porque es que me da miedo, señores O sea, yo... Estamos aquí hablando Pero me da miedo Que ya no pueda... Imagínense Me operan o algo así Y ya no puedo caminar Una cosa así rara Entonces... Obviamente lo estamos hablando De broma aquí y todo Y felices Y en risa Pero sí Es algo que me preocupa a mí Y de pronto Quería decírselos nada más Para que quede el video así Gracias por ver Un saludo Y Amy no tiene nada más que decir Lo siento Ya sé por qué Herobrine se fijó en ti, ¿eh? Se ven genioles Ay, nada Adiós Los quiero Suscríbanse Nos vemos en ti ¡Muy bien! ¡Gracias!